¿Qué es un mesero atento? Mientras que el que no es atento se desentiende, no está pendiente, en fin. Con aquel que es atento casi nos sentimos, oigan bien la palabra, casi nos sentimos obligados en darle una propina. Mientras que con aquel que no ha sido atento no nos nace darle una propina. Pudiéramos decirlo de esta manera. ¿Quieres obligar a alguien a hacer algo? Sé amable con esa persona. La amabilidad obliga al otro a actuar bien. Ese ejemplo creo que podemos relacionarlo con la primera lectura de este día, Hechos 16, del 11 al 15. Pablo sigue en sus viajes y en este momento se encuentra ya en Europa, de hecho está en Filipos. Y ahí se encuentra con una mujer llamada Lidia, comerciante de púrpura. Y esta mujer si hay una cosa que la caracteriza es la amabilidad. Pablo no conocía a nadie ahí en ese lugar donde llegó y esta mujer le ofrece hospedaje. Pero fíjense en las palabras con las que se dirige a Pablo. Ya se había bautizado y luego se dirige a Pablo con estas palabras, con las que termina la primera lectura de este día. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y luego añade Pablo, y nos obligó a aceptar. Hay otra traducción que dice así, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a hospedarnos en mi casa. Es decir, si hay una característica de Lidia es la amabilidad. Lidia se dirige a estos apóstoles con humildad y dulzura. La amabilidad de una persona obliga a comportarse bien. La amabilidad, como ya lo decíamos en una meditación anterior, por ahí empieza el amor a los demás. Y hoy pudiéramos agregar, la amabilidad nos hace semejantes a Dios, imitadores suyos. Es decir, si queremos realmente convencer a alguien, no utilicemos el método de la fuerza, de la violencia o del enojo, gritos. Con enojos y gritos difícilmente vamos a convencer a alguien. O si lo obligamos, lo va a hacer por miedo, no por respeto, no porque realmente le nazca. La amabilidad es la mejor manera para convencer a alguien. Me gusta muy bien, y creo que resume esta meditación, una frase de San Francisco de Salles. Se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Pregúntate este día, ¿y cómo son mis palabras para con los demás? ¿Son palabras llenas de amabilidad o de groserías? ¿Cómo son mis gestos para con los demás? ¿Son gestos amables o son gestos groseros? Este día te dejo el ejemplo de Lidia. Esta mujer que con su amabilidad, como dirá San Pablo, les obligó a hospedarse en su casa. La amabilidad podrá obligar a los demás a hacer el bien, a corresponder a eso que le estamos solicitando. Una gota de miel ayuda más que un barril de vinagre. Sé amable. Hoy te dejo el ejemplo de Lidia, el ejemplo de Cristo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre San.